Buenas noches, tengan todos ustedes. Hemos tenido que cerrar las puertas del templo, no para impedir la entrada de personas, sino para que el ruido y el caos del mundo, que parece que hacen una cruzada olímpica para interrumpir justamente en estas charlas de la Virgen María. Se unen para que no esperemos en Dios, rugándole a la Virgen María del Monte Carmelo y la Virgen de Pátima que la transmisión no se interrumpa, no se malogre. O al menos, si no se puede transmitir en un momento dado, pues todo quede grabado y después consultado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más, porque en este día 13 de julio conmemoramos un año más de aquella aparición de tu Madre y Madre Nuestra, la Virgen María, en la Advocación de Fátima, Portugal, por haberse aparecido allá en 1917, un 13 de julio, para obsequiar una grandísima y tremenda visión a esos tres niños, su explicación y una visión más que constituyen las tres partes del secreto de Fátima. Te damos gracias, Señor, porque a partir del año 2000 has revelado la totalidad del secreto, la tercera parte, ha quedado debidamente manifestada por órdenes del mismísimo Papa San Juan Pablo II y no hay nada más que ocultar ni revelar, sino que ha quedado expuesto en su totalidad, conforme lo han dicho las autoridades de la Iglesia y nosotros creemos firmemente que así es. Te damos gracias porque has enviado a tu propia Madre a hablarnos y hablarnos en nuestro idioma con los acontecimientos que embargan a la humanidad desde entonces hasta nuestros días. Te rogamos por todas las naciones para que caminen hacia la conversión, ya que el anuncio del Evangelio, como el día de hoy ha quedado expuesto, fue ordenado por Jesucristo. El Reino de Dios está cerca, ahora el Reino de Dios está en medio de nosotros y dentro de nosotros. Te rogamos, Señor Dios Todopoderoso, que nos utilices como instrumentos para que ese Reino de los Cielos se instaure también en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, entre las naciones y en el mundo entero. Que todo quede reordenado conforme a la ilusión de todos los Papas que han escrito al respecto, especialmente a partir del Papa Pio Nolo, León XIII en adelante, hasta nuestros días, el Papa Francisco. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos a esta, a esta tercera entrega de Fátima y Rusia. Con motivo del mensaje que la Virgen María le dio a los niños un 13 de julio, hemos organizado estas pláticas. Dios nos preste vida y oído hasta el 13 de octubre, con el tema Rusia y Fátima. ¿Por qué? Porque la Virgen María, en aquel año de 1917, cuando se aparece a los niños, se aparece en plena Primera Guerra Mundial. Poquito antes, justamente un año antes, de que apareciera la grandísima pandemia, de la peste española, la gripa española, que mató a más millones de seres humanos en todo el mundo, que la propia Primera Guerra Mundial. Es más, así como esos pozos petroleros incendiados en el mar, los apagan con un bombazo, que paradoja, ¿verdad? Así también, la Primera Guerra Mundial fue extinguida con el bombazo de la gran pandemia de la peste o gripa española. De otra manera, hubieran continuado las guerras de trincheras, de tanques, de fusiles, y la cosa iba para mal y peor, porque las naciones habían comenzado a aprender, a manejar la tecnología química para hacer armas químicas, matar con gases venenosos. Las trincheras, los soldados y todos, tenían que usar máscara, pero no el cubrebocas que nosotros usamos, no, máscaras, así con sus gobles y todo, que les cubría la cara completa y tubo de oxígeno. Sí, las llegaron a usar, y muchos murieron por las bombas químicas. Pues, hay unas sobres y cartas que llenan con unos polvos químicos venenosos para matar, creo que se llama ántrax, no me hagan mucho caso, pero creo que el ántrax salió justamente de los laboratorios para matar. Y entonces la gente abre el paquete, ¿verdad? Un paquete de vía rápida, un sobre, feliz, con flores y todo, y ¡pum! Salme y graciasito y adiós. Ese es el ántrax. Y otras cosas iguales o peores que aún todavía hoy han usado maliciosamente en Siria. Las fuerzas que ahorita les voy a decir para exterminar a los kurdos y a los revolucionarios que quieren echar fuera al gobierno comunista que gobierna en Siria. Los han exterminado con armas químicas, que también utilizó Saddam Hussein en Irak para matar a los kurdos, porque ha habido kurdos en Siria, en Irak y en Turquía. Han querido exterminar a los kurdos, es una nación completamente diferente a todos aquellos. y, pues, receemos por ellos, hermanas y hermanos, para que no terminen de exterminarlos. Bueno, ok. Pues, el día de hoy les vamos a repartir lo que ya el año pasado les habíamos repartido, un resumen de lo que el mensaje de la Virgen María de Fátima le dijo a los niños, por favor, una de un lado y la otra del otro. Por acá, hermanita, socorrido, por acá. Por acá, por aquí en medio puedo alcanzar. Ay, déjame una porque me quedé sin hojita. Por favor, gracias. Me equivoqué, les di otra hoja. Bueno, recibanla de todas maneras, pero con la promesa de no leerla hasta que yo les diga, porque si no, en lugar de ayudar, pues, los va a distraer. No es el momento todavía de que la leanles. Es que aguanten la tentación y pónganla sobre sus rodillas o a un ladito de la barrica. Me equivoqué, de pronto, pero aquí tengo el otro. Entonces, ahora sí, ahorita que terminen de distribuir aquellas hojas, después también les vamos a distribuir las del mensaje de Fátima. Bien. El mensaje de Fátima, el día 13 de julio de 1917, 1717, dicha a los tres niños. Fue el mensaje... Estos son los que sufrieron. Muy bien. Gracias. Esos sufrieron. Gracias. Si me ayudan ustedes dos, ustedes mismas, con las de la Virgen. Por favor. Esta se les distribuyó el año pasado, pero si ya la perdieron, no supieron qué hicieron con ella, la regalaron caritativamente a otras personas, la hicieron circular, pues ahora sí retenganla, porque es un resumen muy bien hecho de lo que aconteció en aquella ocasión, tomando como base las fuentes directas, no el internet ni nada de eso, la fuente directa que son las memorias de Lucía, la edición centenaria de los acontecimientos, editado allá en Fátima, Portugal, en todos los idiomas. Esta es una edición en español. Estas son las primeras cuatro memorias de Lucía. Aquí sobraron todavía de las que repartimos por error antes, pero sí se iban a distribuir, aunque sea después. También tenemos de propio puño y letra de Sor Lucia, que ya es venerable, ya está en los altares, pues, ya se puede pedirle su intercesión a Sor Lucia. Yo creía sinceramente que a lo mejor no nos tocaba a nosotros el proceso de beatificación, de todo eso a los altares sobre mí. Gracias. Y resulta que sí. Así es que ya lo saben. Si alguien está en un momento de necesidad y se encomienda a Sor Lucia y Dios le hace el milagro, es así como funciona el proceso de beatificación. Se da notificación a la curia de la diócesis, la curia de la diócesis lo notifica a Roma y allá en Roma reciben, hacen las investigaciones y si de veras fue un milagro, generalmente se trata de una curación o de que alguien en un accidente se salvó verdaderamente de milagro. Alguien que se cae de un octavo piso de cabeza y no le pasa nada, pues ese es un milagro, ¿verdad? U otras cosas semejantes. Puede pedir la intercesión de Sor Lucia y Dios quiera que la veamos, beata a lo menos, que alcance a sus primitos en los altares. Por vía de mientras su cuerpo lo sepultaron desde el año 2005 junto a los restos de sus primitos. Eso ya es bastante locuelo. Ya es un signo. Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos en su hojita, ahora sí vean la hojita, la segunda que les acaban de ahorita de repartir, mensajes y visiones. Porque una cosa son los mensajes y otra cosa son las visiones que requieren explicación. Entonces aquel 13 de julio hubo mensaje, hubo visión, hubo mensaje y hubo visión. Y todo eso constituyó durante decenas de años secreto infranqueable para estos tres niños. Los dos niños que eran hermanitos, Jacinta y Francisco, se fueron a la tumba con el secreto y nadie pudo arrancarles el secreto, ni las autoridades con mil amenazas a mediados de agosto, nadie pudo arrancarles el secreto, se fueron a la tumba. Y su relucia guardó el secreto, dividido en tres partes, hasta finales de los años 30, principios de los años 40, por instrucciones del obispo y ni modo tuvo que cuadrarse las instrucciones porque el motivo por el cual el obispo pidió que revelara el secreto, o lo pusiera por escrito. El motivo era que querían ya beatificar a los primitos. Los sacaron del sepulcro y uno de ellos, la niña, estaba corrupta. Entonces, con mayor razón, el obispo se sobresaltó y dijo, no, aquí hay que meterle candela, que por cierto, llamaron a un sacerdote mexicano como postulador de la causa de los niños. Y ese sacerdote mexicano se entrevistó con Lucia, tenía permiso total del obispo y de las religiosas para entrevistarse en lo que quisiera con Sor Lucia. Hay un problema de discrecionalidad porque lo que contó Lucia al padre, luego el padre cuando vino a México se aportó y le pusieron una sanción muy fuerte, le quitaron el encargo de postulador porque dijo cosas fuertísimas. Entonces, bueno, pues con la pena. Y ya pusieron a otro postulador que dejó el asunto dormir y dormir y pasaron las decenas de años y no fue sino hasta el año 2000 cuando San Juan Pablo dijo, basta, los quiero beatos estos niños y los declaró beatos el 13 de mayo del año 2000 con el encargo de revelar la parte del secreto que faltaba todavía por revelarse. Recuerden ustedes que las dos primeras partes las dieron a conocer desde los años 40. Hablaban de unos desastres terribles, particularmente del protagonismo de Rusia que iba a generar guerras por todos lados, revoluciones por todos lados y errores. Los errores pues se entiende que son del orden ideológico y del orden práctico. Es decir, pues quisieron hacer el comunismo en un solo país con una altísima cuota de subyugantes. a todas las repúblicas que fueron antes parte del imperio ruso del zar. Bueno, pues lo único que pasó es que hubo un cambio de manos y los comunistas bolcheviques se adueñaron de todo el imperio y dijeron seguimos con esta totalitarismo y el gobierno opresor. pero muchísimo peor que el de los Ares porque el totalitarismo elimina la democracia, elimina las libertades en pos de una justicia igualitaria. Pero como lo veremos ahorita fueron errores históricos comprobados y que los mismos papas de ello hablaron en sus encíclicas y de los papas no podemos dudar. Los papas entonces especialmente de Pío XI en los años treintas y de Pío XII que le tocó el ramadazo de la segunda guerra mundial hasta fines de los años cincuentas. Bien, vámonos por partes. Entonces, tomen su quitar, voy a dar lectura en atención a quienes nos están siguiendo o nos van a seguir a través de los medios digitales. Mensajes y visiones del 13 de julio de 1917. Tercera memoria de Sor Lucía del 31 de agosto de 1941. Tú y Pontevedra, España. Es que Lucía resulta que no es Lucía sino Lucía de San Lucio, no de Santa Lucía y esta es una continua corrección que nos están haciendo a propósito de la postulación de la causa de canonización de Lucía, que en primer lugar no es Lucía sino Lucía y así le vamos a decir. Entonces, el 31 de agosto de 1941 ella estaba en Tui, un pueblo en España, en Pontevedra. Ella fue a dar allí porque allí había una comunidad de Doroteas. Las Doroteas se dedicaban a la educación y como la Virgen les dijo aprendan a leer y a escribir, ella se lo tomó a pecho ya que todavía iba a permanecer en el mundo bastantes años pues se metió con las Doroteas además quería retirarse del mundo y reflexionar sobre todos estos acontecimientos que vivieron allá en Fátima. Al principio ella como que se resistía algunos dos, tres años después sobre todo cuando murieron sus primitos para ella fue un golpazo bueno primero primero murió primero murió la niña entonces el niño le fue de Cocol no recuerdo bien perdón si primero fue el niño o la niña pero habiendo sido el uno el otro sufrió horrible saber que murió de eso los dos murieron de la peste de la gripa española han hecho investigaciones de la cepa de ese virus y que creen resultó ser coincidente con el AH1N1 es el mismo es la misma cepa o sea rebrotó como no sabemos pero es la misma cepa se dice se dice que fue del laboratorio también ya no pudieron controlar se les escapó de las manos bueno entonces muere el uno y el otro lamenta muchísimo la muerte del otro niño la virgen se los había advertido y usted me lo voy a llevar pronto al cielo ay que bonito pero ya cuando se entra en el diacrucis de la agonía de la enfermedad y de todo eso pues es cuando entonces empezaron a sentir pasos en la azotea a la niña en Lisboa allá hacia 1919 la internaron en un hospital la pusieron en manos de unos bienhechores muy devotos de las apariciones nosotros nos hacemos cargo de la niña y que esto y que el otro lo hospitalizaron y todo le hicieron todo lo posible pero la ciencia de la medicina en ese entonces pues estaba muy arcaica la verdad de Pedro Picapiedra entonces como no podía respirar porque le dolía la pleura inflamada todo aquello la operaron y le quitaron una costilla para que pudiera respirar entonces los dolores de la cicatrización de la pérdida de una costilla pobre niña entonces también tuvo allí el costado abierto como nuestro Señor Jesucristo la Virgen María se le volvió a aparecer a la niña fueron seis apariciones mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre octubre y hasta ahí seis apariciones y todo el mundo decía ¿cuándo va a ser la séptima verdad? porque la Virgen les dijo voy a venir otra vez con ustedes bueno la séptima para la niña fue en el hospital porque la Virgen María viendo que la niña no tenía a sus papás con ella estaba en Lisboa la familia que se hizo cargo de ella fue una maravillosa familia que se hizo cargo de todos los gastos y anotaron las cosas que la niña decía en el hospital a ver si alguien me ayuda a localizar esos apuntes porque se los quedó una religiosa forma parte de todo el paquete para la colonización pero no he podido hablar con ella si alguien va a Fatima o a Portugal búsquelo porque allí ella habla del matrimonio que matrimonios son valios y cuáles no y estoy muy interesado en conocer como la luz del Espíritu Santo iluminó a esta niña que en su agonía dijo cosas sabias y adelantadas a su tiempo en que los canonistas mismos pueden quedar maravillados el caso es que en su agonía la Virgen María en la soledad rotunda se le apareció en el hospital y la acompañó hasta su muerte ahí se cumple con ella lo del Ave María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahí estuvo la Virgen María para ella fue la séptima y última para llevársela al cielo lo mismo ocurrió con el hermanito Francisco los dos están ya en los altares son santos y hay que invocarlos y hay que estudiarlos porque tenemos mucho que aprender de ellos mientras Lucía se quedó aprendiendo a leer escribir a saber de teología a saber del catecismo a profundidad a escuchar a los papas porque no crean ustedes que las religiosas de clausura están ahí nomás sin saber nada rezando no son personas preparadísimas más las que se dedican a la educación y ella pues estaba haciendo como Dorotea allá en Tui ante el santísimo sacramento el señor le dijo que ya podía revelar el secreto al obispo entonces ella se puso a escribir ahora sí con libertad de conciencia sin culpa escribió el secreto que está como dividido en tres partes entonces la última parte esa última esa se la reservó y la escribió en sobre sellado y al obispo también le dijo esto por favor no se sepa no se revele con instrucciones de la Virgen María no se revele sino hasta la segunda mitad del siglo cuál es la segunda mitad del siglo dónde empieza la segunda mitad del siglo pues tiene que ser 50 la segunda mitad del siglo vendría siendo desde 1951 hasta el año 2000 entonces pues luego luego empezaron a urgir para aquí y los papás dijeron no esto no se puede revelar esto no se puede revelar y así pasó el secreto de manos en manos de papa en papa hasta que les surtieron unos balazos a San Pablo II y allá en el hospital dijo traiganme el secreto ese en ese entonces ya Ratzinger era el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe ahora se llaman Dicasterios y él fue el que le llevó el secreto aquí están sobre cerrado y sellado lo leyó papá un segundo en la convalescencia y dijo aquí está todo vamos a leer las dos primeras partes y especialmente la segunda parte que es lo que tiene que ver con las guerras y los errores que Rusia distribuiría por todo el mundo tomen su hojita y continúo leyendo unos minutos después de haber llegado a Coba de Iría era un vallecito cerca del encino había un encino donde se aparecía la Virgen donde un gran número de personas estaban rezando el rosario vimos un flash de luz una vez más y ahora la tercera vez y un momento después nuestra señora se apareció en el encino era así como para sentir realmente escalofríose porque los niños veían pero la demás gente no veía nada quiero Lucia le dijo a la señora ¿qué quieres de mí? y la Virgen María le contestó quiero que vengan aquí el día 13 del mes que viene del mes que viene continúen diciendo el rosario todos los días en honor a nuestra señora del rosario que existió su verdad la Virgen María habla en tercera persona de sí misma recen en honor de nuestra señora del rosario ella la Virgen de Fátima se presenta como nuestra señora del rosario la Virgen de Fátima es nuestra señora del rosario para obtener fíjense nada más aquí está el quicio para obtener la paz del mundo y el final de la guerra la primera guerra mundial que concluiría un año después de estos acontecimientos en 1918 un armisticio en el que Alemania quedó humillada recuerden ustedes que la primera guerra mundial comenzó por el asesinato de un príncipe serbio que era el heredero legítimo de pues la familia real lo mataron no había razones para matarlo ya no gobernaban los reyes pero fue una forma de incitar a la violencia y otras cosas y se armó después una alianza y otra y otra y otra y otra y finalmente toda una guerra en la que participaron muchas naciones bueno entonces era urgente la paz pero allá en Fátima en la cova de Iría los niños no sabían nada ni de guerra ni de paz ni de cómo estaban las cosas pero esto fue lo que la Virgen les dijo a ellos entonces para obtener la paz del mundo y el final de la guerra ¿qué hay que hacer? rezar Rosario eso estaba al alcance de los niños de las familias del pueblo de Dios en todo el mundo o sea que las soluciones a veces nosotros queremos encontrarlas en muchas otras cosas y en otros niveles pero la Virgen María desciende del cielo se aparece y a través de estos niños nos dice el remedio y el armamento el armamento del cielo es la petición colectiva de que venga la paz de que termine la guerra eso fue lo que la Virgen les dijo vengan aquí el día 13 del mes que viene y continúen diciendo Rosario todos los días en honor a Nuestra Señora Rosario para obtener la paz del mundo y el final de la guerra porque sólo ella puede obtenerlo ella es la reina sólo ella así lo dice ella misma en tercera persona yo quisiera preguntarle quién es usted le dijo Lucia y si puede hacer un milagro para que todo el mundo sepa a ciencia cierta que se ha aparecido muy razonable ¿no? Lucia pues bastante razonable pues esto pareciera que es un invento nuestro necesitamos un milagro algo el mismo párroco les dijo oigan pues entonces llegan a la señora que les aparece que por favor hagan una señal importante que nos permita pues empezar a darle curso a esto ¿no? así es que Lucia llegó con ese mensaje de pedirle a la Virgen un milagro o alguna señal y entonces ella responde a la Virgen deben venir aquí todos los meses y en octubre yo te daré yo te diré quien soy y lo que quiero después haré un milagro para que todos crean fíjense pero la prueba era ser constantes durante esos meses faltaban agosto septiembre y octubre faltaban tres meses más muy bien y hagan sacrificios hagan sacrificios por los pecadores el mensaje de la Virgen no puede ser otro que el de la salvación es el mismo que de nuestro Señor Jesucristo no es otro a salvación hagan sacrificios por los pecadores y sigan y digan seguido especialmente cuando hagan un sacrificio lo siguiente ojalá que todos nosotros nos aprendiéramos esta fórmula cada vez que estemos resueltos a hacer algún pequeño sacrificio por la conversión de alguien a veces le pedimos a Dios por la conversión de fulano de sultano del engano de algún marido de alguna esposa de algún hijo que está dando pues algunos problemas y pedimos por la conversión pero la Virgen dice cuando hay que hacer sacrificios no solamente pedir hay que hacer sacrificios y cuando lo hagan digan oh Jesús esto es por amor a ti por la conversión de los pecadores y en reparación por las ofensas cometidas contra el inmaculado corazón de María entonces si nosotros hacemos un sacrificio un pequeño sacrificio aunque sea infantil no tienen que ser sacrificios sofisticados o que queramos nosotros dejar huella en la historia de la humanidad por favor no los pequeños sacrificios de cada día esas cosas que no queremos pero es mejor hacerlas ahí hay pequeños sacrificios y si algo te cuesta verdaderamente trabajo mucho sacrificio pues agrégale esto para que la ofrenda se convierta en un en un estímulo al cielo para la conversión de esa persona pecadora vamos a hacerlo estas son las indicaciones de la Virgen María bueno y continuamos después Lucia escribió allá en Tui en 1941 el 31 de agosto de 1941 todo este diálogo y la visión inmediatamente tuvieron los tres niños mientras nuestra señora decía estas palabras abrió sus manos una vez más como lo había hecho en los dos meses anteriores o sea en mayo 13 de mayo y el 13 de junio ahora el 13 de julio volvió a abrir sus manitas eh y entonces entonces los rayos de luz parecían penetrar la tierra y vimos porque de sus manos salían los rayos de luz entonces dice los rayos de luz parecían penetrar la tierra y vimos como si fuera un mar de fuego sumergidos en este fuego estaban demonios y almas en forma humana como tizones transparentes en llamas todos negros o color bronce quemado flotando en el fuego ahora levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos junto a grandes nubes de humo se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos sin peso o equilibrio entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo debe haber sido esta visión la que hizo que yo gritara como dice la gente que hice ella no se dio cuenta o no se acordó pero la gente le dijo oye ¿por qué gritaste tan feo? imagínense una niña viendo todo eso no solamente gritó ella pero me han gritado nosotros pero fueron unos gritos tremendos ¿no? de susto algo así como los gritos de tristeza y de alegría de José el soñador en el evangelio de hoy perdón en la primera lectura del día de hoy tremendos bueno entonces sigue diciendo los demonios aquí entonces en la visión del infierno está habiendo almas que están ahí flotando como chispas caóticamente suben y bajan y caen por todos lados pero también hay demonios y dice los demonios podrían distinguirse por su similitud aterradora y repugnándose repugnante a miedosos animales desconocidos animales desconocidos negros y transparentes como carbones en llamas horrorizados y como pidiendo auxilio miramos hacia nuestra señora quien nos dijo tan amablemente y tan tristemente ustedes han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores es para salvarlos que Dios quiere en el mundo una devoción a mi inmaculado corazón si ustedes hacen lo que yo les diga muchas almas se salvarán ahí está ¿verdad? miren entonces esta aparición de la Virgen María fue sobre todo por dos razones o mejor dicho para conseguir dos objetivos uno la salvación de muchos pecadores que escuchando este relato habrían de modificar su conducta convertirse ese es el primer objetivo la salvación y un segundo objetivo muy importante pero que pero que es indispensable para el tener humano en esta vida es la paz del mundo por eso continuamos con la explicación que la misma Virgen da de lo que está explicando y de lo que está pidiendo entonces ustedes han visto el infierno donde van a parar las almas de los pobres pecadores es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi inmaculado corazón si ustedes hacen lo que yo les diga tómatelo a ti personalmente no veas esto como una cosa del pasado que fue dirigido solamente para esos niños la Virgen te está hablando hoy a ti y a mi y a todos los que nos están siguiendo si tú haces caso de lo que yo te digo dice la Virgen en presente si tú haces caso muchas almas se salvarán lo primero y habrá paz esta guerra cesará pero si los hombres no dejan de ofender a Dios otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pío XI Pío XI gobernó la Iglesia durante los años 30 antes de Pío XII desde 1929 hasta 1939 unos 10 años más o menos entonces durante el pontificado durante el pontificado de Pío XI recuerden ustedes que cuando esto escribió Sor Lucia pues ya tenía el nombre de los papas que transcurrieron donde ya darse el lujo de poner el nombre del papa correspondiente o sea de Pío XI en los años 39 1938 cuando ustedes vean una noche que es iluminada por una luz extraña y desconocida esto ocurrió en enero 28 de 1938 sabrán que esta es la señal que Dios les dará que indicará que está a punto de castigar al mundo con la guerra y el hambre y por la persecución de la iglesia y del papa bueno un año después vino la segunda guerra mundial vino 39 ya le tocó al siguiente papa a Pío XII pero el fenómeno en el cielo fue una aurora boreal completamente fuera de todo lo previsto y vista la aurora boreal en muchas partes de Europa ustedes saben que la aurora boreal se ve solamente en los países nórdicos no en cualquier parte últimamente se está viendo la aurora boreal en muchos lados por ahí algunas sobrinas y sobrinos míos me mandaron fotos de una aurora boreal que parecía que estaban produciéndola con rayos láser color verde tremendo unas cortinas unas cortinas de luz muy impresionantes yo si me asusté porque me acordé de esto y porque no se ven en esos lugares la aurora boreal y ahora se estuvo viendo bueno pues ellos la vieron y esta fue la señal de que en poco tiempo iba a empezar una guerra todavía peor que la primera y así fue bueno también hubo hambre y también persecución de la iglesia y del Papa Pío XII bueno ustedes saben que los nazis llegaron a Italia y ahí tenían ocupado todo los bombazos en Italia en Roma no dejaban dormir a la gente imagínense cómo estaba el Papa y toda la curia nos estaban amenazados todos sobre todo porque los nazis se enteraron de que la iglesia había ocultado a todos los judíos de Roma y de muchos otros que venían de otros lugares los reacomodaron en muchísimas conventos de religiosas y de religiosos y los disfrazaron de religiosos entonces no había manera pero la iglesia hizo todo lo que pudo por salvar a los judíos a lo menos los de Roma y ahí andaban buscando autoritariamente causando terror en toda Roma en toda Italia donde estaban los judíos entreguenlos pero la iglesia hizo todo lo posible por salvarlos y si consiguieron salvar a la gran mayoría a otros los descubrieron y los llevaron entonces luego sigue diciendo ah si entonces ya estamos ya la segunda parte del secreto es la explicación de la Virgen verdad la primera es la visión la segunda parte del secreto es la explicación que la Virgen da para motivarnos a todos no nomás a los tres niños para motivar a todos a que recemos el rosario para que para salvar a los pecadores para que se conviertan y para evitar la guerra una guerra todavía peor y que se acabara la guerra que ya estaba entonces el alcance de estas instrucciones amorosas de nuestra madre el alcance es de que si hay guerra termine y que no venga otra o sea tenemos que ser constantes ay ya se acabó la guerra ya guarda tu rosario no lo que nosotros dejamos de hacer en el nombre del señor es avance de satanás entonces no tenemos que parar no tenemos que dejar de orar bueno para prevenir esto prevenir vengo al mundo para pedir que Rusia orale aquí es donde ya aparece una nación concreta con nombre y apellido es que el sanitario está allá veo que todo el gran público dirige su mirada hacia allá pero no se me distraiga porque esto que sigue queriditos hermanitos y hermanitas es justo lo que estamos viviendo en la actualidad para prevenir esto vengo al mundo para eso descendió la Virgen María y se hizo sensible a estos niños para que por su conducto se hiciera sensible a toda la historia a todas las naciones vengo al mundo para pedir que Rusia sea consagrada a mi inmaculado corazón miren a ver Rusia que iglesias había en Rusia pues en Rusia había una iglesia que es la que hay hoy todavía que es la iglesia ortodoxa moscovita no no adherida a Roma no adherida al Papa ni siquiera el Patriarca de los Ortodoxos cuya sede está en Constantinopla actualmente en Estambul allá está la sede del Patriarcado griego Constantinopolitano él es el Papa de todos los Ortodoxos separados de Roma pero que creen que el Patriarcado de Rusia estaba ya separado de los separados porque los Ortodoxos están separados de la Iglesia Católica bueno pues el Patriarcado de Moscú se separó de los que ya de por sí estaban separados por qué porque la Iglesia Ortodoxa Rusa o Moscovita quería continuar con la figura del Sacro Imperio Ruso ¿entienden eso? Sacro Imperio Ruso es decir una réplica de lo que fueron los primeros siglos del cristianismo en Roma el Imperio Romano Cristiano entonces el Emperador era Calmeromero de todo el Imperio y su amigocho el Papa entonces el poder secular y el poder espiritual juntos era la dominación en cuerpo y alma de todo el orbe entonces el Papa pues estaba al servicio del Emperador y el Emperador designaba cuáles eran los Papas idóneos al Imperio durante siglos así fue la Iglesia ni mono así fue pues acá en Rusia quisieron hacer lo mismo desde el siglo XVII el Sacro Imperio Ruso si habría Imperio en Roma y que llegó a su decadencia por pecadores y por todas esas cosas que fue lo que dijeron en Rusia nosotros nos vamos a preservar de pecado nosotros vamos a conservar la pureza de la fe y de costumbres pero vamos a hacer un imperio el Sacro Imperio Ruso haciendo mancuerna el Zar y el Patriarca de Moscú entonces el Imperio Ruso abarcaba Lituania Estonia Ucrania a extensas zonas que actualmente bueno después se convirtieron en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o sea la URSS tremendamente grande eso era el Imperio eso era el Imperio del Zar que les parece entonces el Patriarca decía venganos tu reino verdad me pongo a las órdenes del Zar y el Zar me abre las puertas bandeja de plata alfombra roja para que yo sea por decirlo así el Papa del Imperio de todo Oriente después vamos por los demás pero esa era la mentalidad imperialista el Imperio tiende a expandirse y abarcar tratar de abarcarlo todo esa es la mentalidad del Patriarca de Moscú el Patriarca de Moscú dice yo soy el Patriarca de todas las Rusias ¿cómo? el Patriarca de todas las Rusias pues ¿cuántas hay? yo me quedé con una acá desconocemos tanto la historia de cómo se conciben a sí mismo allá en Rusia que no sabíamos que el Zar ¿saben qué significa Zar con Z? César es el César pero el César ruso ¿eh? bueno pues el Zar y el Patriarca juntos como antes era el Imperador y el Papa juntos acá el Zar y el Patriarca se sentían los dueños de todo el orbe y a cada después lo que fue cada república soviética a cada una de esas repúblicas les designaron el nombre de Rusias entonces Bielorrusia es una de las Rusias Ucrania es una de las Rusias y la mera mera Rusia pues es otra de tantas y todas las demás son Rusias entonces el Patriarca dice yo soy el Patriarca de todas las Rusias luego de que actualmente desde el 24 de febrero de 2022 iniciaron la invasión el Patriarca de Moscú Kirill bendijo la guerra celebró misa con los soldados con los generales para que fueran y sometieran a las Rusias rebeldes a las Rusias rebeldes como Ucrania y hay otras Rusias rebeldes Lituania entonces actualmente más Bielorrusia sigue siendo sometida por la fuerza de las armas y de la dictadura y el totalitarismo antiguo referido a la Unión Soviética pero la intención era someter a la Rusia pequeña así le dicen ¿no? la pequeña Rusia que es Ucrania borrar a Ucrania del mapa como tal nación ustedes son parte de Rusia si les gusta y si no váyanse o los matamos estos son los errores de Rusia vamos a repetir esto entonces en el último párrafo de la hojita para prevenir esto vengo al mundo para pedir que Rusia sea consagrada a mi inmaculado corazón y pido que los primeros sábados de cada mes se hagan comuniones de reparación por todos los pecados del mundo si mis deseos se cumplen nos lo dice a todos en la actualidad si mis deseos se cumplen Rusia se convertirá y habrá paz si no ay Dios a ver que más dice si no Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo trayendo nuevas guerras y persecuciones a la iglesia los justos serán martirizados y el santo padre tendrá que sufrir mucho ciertas naciones serán aniquiladas si pues si fueron borradas del mapa muchas naciones actualmente Armenia sigue luchando por sobrevivir ante los embates de Turquía Turquía asesinó a más de 100 mil familias armenias queriendo borrarlas del mapa entonces Armenia se hizo chiquita Armenia es fiel a Roma católicos de rito oriental armenio caldera y así por el estilo entonces trayendo nuevas guerras y persecuciones a la iglesia los justos serán martirizados y el santo padre tendrá que sufrir mucho ciertas naciones serán aniquiladas pero al final mi inmaculado corazón triunfará Taiwán sigue pues en pie de defender su existencia pero China comunista quiere exterminar como nación a Taiwán ustedes son chinos verdad ustedes son parte de China se acabó y los taiwaneses dicen para nada bueno vamos a hacer como que son parte de China pero reconozcan para nada ah bueno pues entonces los vamos a invadir los vamos a someter entonces muchas naciones pueden ser aniquiladas y que más dice el santo padre consagrará a Rusia a mí y esta será convertida y el mundo disfrutará de un periodo de paz en Portugal la fe siempre será preservada hasta ahí concluye la segunda parte del secreto yo quiero que nos quedemos aquí tenemos varios meses más para ahondar en todo lo demás pero hoy querido que pusiéramos énfasis en esto de Rusia porque ya la Virgen María está dando nombres y apellidos históricos acontecimientos en 1917 la revolución bolchevique asesinó a mucha gente sobre todo a campesinos que se negaban a entregar sus tierras a los soviets y al soviet supremo entonces que era que eran los soviets eran juntas de campesinos pero campesinos del partido del partido comunista esos eran los que tenían privilegios esos eran los que eran apoyados por el gobierno entonces o te unías al partido como campesino o conservabas tus tierras y tus graneros y tu gran y tu fuerza de trabajo ¿verdad? los que no estaban de acuerdo les dieron mate así tal cual elimínenlos esa era la fuerza del terror los errores de Rusia la fuerza del terror escúchenlo bien la fuerza del terror para doblegar y si no doblegaban los mataban 60 millones de personas murieron por la acción de las armas o del hambre a lo largo de los años 20 allá en todo lo que posteriormente fue la unión de repúblicas soviéticas socialistas un control férreo de la información para que nada de eso se supiera en todo el mundo y de veras no sabíamos nada de ellos hasta que se cayó el muro de Berlín y se deshizo la unión soviética con la perestroika por la conducción y el esfuerzo grande del papá San Juan Pablo II el mundo fíjense bien entonces que creen que no se consagró a Rusia como lo pidió la Virgen María Santo Padre consagrará a Rusia a mí y esta será convertida y el mundo disfrutará del interior de paz como como Rusia entonces no era católica se oía raro que el Papa consagrara un país que no era católico entonces que hacían los papás consagramos o no consagramos a Rusia si consagramos a Rusia en un acto privado se estrampa había que consagrar a Rusia en un acto público pero los asesores de los papás decían cuidado porque Rusia es realmente un peligro para el mundo entero estuvo difundiendo revoluciones aquí y revoluciones allá en Cuba en Nicaragua en Venezuela y ahora en México todas estas revoluciones aquí se le llama de una manera más decorosa transformación ¿cuál fue la primera transformación saben ustedes? ¿y la segunda y cuál fue la tercera? bueno según esta ideología la primera transformación ocurrió con la guerra de independencias la primera transformación con sus héroes y sus caudillos ¿verdad? el cura Hidalgo el cura Morelos y así Allende la segunda transformación vino con Juárez super mazón con todo el proceso de desmortización de los bienes de la iglesia en favor del gobierno y haciendo una constitución anticlerical como todo mazón ¿verdad? la constitución de 1857 es cuarista y es mazónica 100% entonces libertad de cultos ¿qué significaba la libertad de cultos? la libertad de cultos para los mazones significaba vénganse todos los luteranos vénganse todas las sectas de Estados Unidos vénganse después los mormones y vénganse aquí es casa de todos libertad de cultos la iglesia católica ya no iba a ser preferente ni tener privilegios y mucho menos inmunidad los obispos es más van a ser declarados vagos y malvivientes con esa fue la segunda T la tercera transformación fue todas estas son revoluciones la tercera revolución fue la revolución mexicana la tercera transformación fue la revolución mexicana la revolución mexicana con sus caudillos sus caudillos los caudillos como Plutar Colías Calles y también Álvaro Obregón que persiguieron a los cristeros los mataron mataron a nuestros mártires mexicanos y a la mártire de Cuyabacán la balasearon los cobardes esa fue la 3T con sus caudillos y su constitución de 1917 y se confirmó que los sacerdotes y religiosos y religiosas éramos vagos y malvivientes entonces la ley Calles de 1924 indicaba que ningún sacerdote ni ninguna religiosa podía andar en la calle con hábito o con sotana porque iban a ser aprendidos y ajusticiados tantán así es que se tenían que encerrar en sus templos para celebrar sus misas y no salir de sus templos fuera de los templos eran criminales y cuidadito donde encontraran a alguien celebrando en el jardín de una casa o en cualquier otro lugar mucho menos públicamente ni que procesiones con la eucaristía ni que corpus christi ni que nada a la virgen de guadalupe le pusieron un bombazo quisieron destruirla ellos los caudillos de la revolución mexicana la 3D así es que ahora tenemos la 4T con su caudillo único lean por favor la obra de Wells George Wells se llama 1984 así se llama la obra se las enseña la vez pasada un librito pequeño escribió él en 1947 como sería el mundo en 1984 pues con sus 4T con sus líderes con sus caudillos con sus transformaciones en las que la libertad se perdería y ya ocurrió en Nicaragua cuidadito y agarraron a otro sacerdote y al bote ya incautaron todas las cuentas bancarias de la iglesia ya corrieron a las hijas de la caridad de Teresa de Calicut que más quieren hacer y luego el Daniel Ortega y su esposa son brujos declarados sin pena sin pena es público no estoy echando chismes es público cada gente lo sabe y todo está arreglado fantasmagónicamente en el centro de la ciudad de Managua bueno esa es la transformación y bueno pues 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 tenemos que tener conciencia de que esto se cumple los errores de Rusia serían diseminados por todo el mundo no solamente allá en el este como se decía al bloque socialista porque además de la unión de repúblicas soviéticas socialistas estaba el bloque dominado por ellos Checoslovaquia que no era parte de la unión de repúblicas pero que estaba dominada por ellos después de la segunda guerra mundial la mitad de Alemania quedó bajo la más estricta vigilancia de ellos y cuidadito donde un alemán de oriente oriental se pasara el muro porque lo mataban de eso hay muchísimos hubo muchos homicidios este y bueno pues cuantas cosas han ocurrido a partir de lo que la Virgen dijo si no entonces va a haber nuevas guerras errores de Rusia por todo todo el mundo pues es el comunismo que adquiere nombres diferentes en cada lugar para que no aparezca como comunismo se quemó el comunismo a lo largo de todos estos años en la Unión Soviética ya no le llaman comunismo en China tampoco le llaman ya comunismo pero es eso es los mismos errores es la misma dinámica el totalitarismo es lo peor del comunismo es lo que subsiste del comunismo ya ni siquiera la justicia la equidad la igualdad y esas cosas que enarbolaban ya no hay pretextos eso no lo pudieron conseguir que es lo único que ha quedado el totalitarismo y a ese totalitarismo le llaman democracia democracia verdadera aquí en México se le quiere llamar humanismo mexicano tomen nota son los herores de los prorrusos entonces en todo el mundo hay prorrusos no crean ustedes que nada más están en el Donbass en la región oriental del río que este que va de Kiev hacia el sur toda la parte oriental que es el Donbass pues está lleno de prorrusos incluidos por India y todo eso donde está la planta nuclear de seis reactores no, no más ahí hay prorrusos en todos lados hay prorrusos y para que se lo sepan el lugar en donde hay más espías rusos en todo el mundo es México y es lógico ¿por qué? porque somos vecinos de sus enemigos si sabían ustedes yo conocía a uno me costó trabajo saber que lo era pero caminan disfrazados de mucho 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 muy católicos mucho 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 muy católicos entonces son los que nos señalan los defectos y los errores a los curas son ellos los que fomentan el sisma para que la iglesia católica se divida el pueblo de Dios se divida y haya una parte del pueblo de Dios que esté con la 4T aunque la otra no y sean católicos entonces yo ya me he encontrado con católicos que alaban a Putin porque está en contra del aborto ¿por qué no saben que está escrito en las Sagradas Escrituras que el Anticristo engañaría? ocurrió lo mismo con Hitler lo dije en visa lo mismísimo en tiempos de Hitler adoraban a Hitler como a un Dios o creen ustedes que Hitler estaba solo Hitler contó con el apoyo de muchísima gente los nazis no solamente eran alemanes encontraron partidarios en muchas partes de Europa si no no hubieran conseguido lo que consiguieron y todos esperaban pero firmes engañados veían en Hitler un Dios María María Valtorta en uno de sus escritos en los cuadernos de 1944 explica si hemos de creer que tuvo revelaciones privadas del orden místico explica ella que Hitler tenía la intención de que en los templos apareciera su imagen no ya como un santo como los tenemos San Francisco de la Virgen María no la imagen principal en los templos debía de ser Hitler ocupando el lugar de Dios pero la gente en ese entonces no se daba cuenta estaba como hipnotizada algunos creemos que eso es acción del demonio cuando vemos que eso es tan pero tan evidente no podemos encontrar otra explicación sino que es el demonio el que tapa los oídos y tapa los ojos para que la gente no vea sino ángeles salvadores mesías que vienen a combatir la corrupción y arreglar al mundo falsos profetas pues todo esto lo ha dicho la Virgen María con estas tres palabras que forman parte del segundo de la segunda parte del secreto si no consagran a Rusia aunque la Rusia no era católica si no la consagran el Papa entonces Rusia se va a expandir y va a expandir sus errores y va a llevar los errores a todos lados en los años cuarentas se vino a refugiar aquí Trotsky uno de los principales bolcheviques cuando se dio cuenta del monstruo que crearon escribió mucho Trotsky hay que leerlo porque él denunció ¿cómo? después de que murió el iniciador del del sistema soviético allá en Rusia Lenin después de su muerte se apoderó del poder válgame la redundancia un grupo de despiadados él había sido muy duro como revolucionario tremendo para que lo dijera él era porque se dio cuenta que los que se quedaron con el poder tenían muy malas intenciones la llamada dictadura del proletariado es un ente de razón es una abstracción no existe el proletariado es un ente de razón no puede gobernar alguien tiene que gobernar en lugar del proletariado y ese es el partido el partido comunista pero el partido comunista a su vez está gobernado por el presidente del partido y si resulta que el presidente del partido es un genocida había que huir Trotsky denunció eso y lo empezaron a perseguir para matarlo como mataron a millones 60 millones se los vuelvo a repetir y a muchos los desaparecieron en los gulags en Siberia escuchen bien Trotsky vino huyendo y se refugió en México quien le abrió las puertas los cárdenas que era socialistoide Siqueiros y estos pintores como se llamaba el esposo de Filibe Caló Diego Rivera todos eran comunistoides pero no sabían lo que estaba ocurriendo realmente allá para ellos todo era justicia todo era perfección el socialismo científico estaban emocionados no sabían el control de la información era tremendo no sabían de las purgas Trotsky vino a abrir los ojos y ya no les cayó bien Trotsky entonces Trotsky siguió escribiendo todo y escribió la vida de Stalin si alguien quiere conocer a ese lobo rapaz lea lo que escribió Trotsky lo conoció perfecto hoy tengo esos libros y los he consultado no pues inmediatamente de allá de la Unión Soviética mandaron y los espías de Rusia que abundan en México pues inmediatamente lo venadearon rápido fácil y bonito lo mataron ahí está el museo lo pueden encontrar a un costado del río Churubusco en la lateral en Coyoacán actualmente es el museo de León Trotsky visítenlo hay fotos maravillosas y es historia entonces si alguien puede hablar en contra de lo que pasó con Stalin es su propio compinche camarada Trotsky camarada Trotsky bueno entonces aquí le paramos porque yo ya no he querido ver el reloj oh ya lo vi ya es necesario dejarlos ir ah pero la lluvia no los quiere dejar ir como como ocurrió con San Benito y su hermana Escolástica Escolástica sabía que ya era el último día la última noche que le quedaba de vida y le dio permiso a Dios para ir a ver a su hermano Benito y a la hospedería que si tienen su hospedería los monasterios benedictinos mandaron llamar a Benito estamos en la liturgia de las horas estamos en vísperas incompletas como mi hermana estas horas si está insistiendo en que te quiere ver bueno pues total que hizo la excepción a la regla por caridad y ahí va en medio de la oscuridad con una vela en la mano a la hospedería que no está tan cerquita del monasterio la hospedería que era lejos ahí estaba esperándola esperándolo la hermana Escolástica entonces empezaron a platicar se dieron un abrazo entonces me dijo Benito ya me tengo que ir porque ya es hora de dar la regla ya me tengo que ir ya vete a tu monasterio porque Escolástica también era religiosa ya vete no no me voy que ya te vayas ya me tengo que ir no hermano no espérate que sí que no y entonces la hermana se agachó y rostro en tierra empezó a rezar a rezar a rezar que no se vaya mi hermano no permitas que se vaya mi hermano no permitas que se vaya mi hermano y Benito nos va a ser declarado y Benito pues que le pasa a mi hermano es que trae esto sabía nada Benito es que trae y en eso que se desata una tormenta como la bendita ¿verdad? relímpagos cruenos un chubasco y entonces ya levantó su frente su hermana y dijo a ver si puedes irte encarnado no y entonces Benito dijo pero ¿qué has hecho mujer? pues ni modo aquí me quedo y se quedaron toda la noche platicando de las cosas del reino y los cielos hasta que terminó de llover y entonces Benito ya le dio un besito de las buenas noches mejor dicho de los buenos días ya nos vemos y yo ya me voy y tú ya regresaste si se regresó pero a morir aquella misma noche al día siguiente Benito miró al horizonte y vio una luz muy incandescente que subía del monasterio donde estaba su hermana subía al cielo y del Espíritu Santo le llegó la iluminación de que era el alma de su hermana Benito a quien acabamos de celebrar ayer antierro antierro ay ya está la piel se me hace chinita pero miren ya paró de llover pues ya vamos a pararlo aquí ¿sí? le vamos a seguir porque me quedé en la puritita introducción el siguiente trece de agosto entramos en materia todo esto fue la introducción por favor guárdenla en su mente en su corazón como la Virgen el corazón inmacurado de la Virgen María todo lo guardaba y lo meditaba en su corazón vamos a hablar del olodomor 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 llévense el ojito fue la que les di por error pues fue error mío pero ya Dios lo tenía calculado porque no se les hubiera dado se encuentran hasta la siguiente llévensela léanla y el próximo día trece nos vemos y la platicamos con mayor orgullo olodomor significa matar de hambre a muchos eso significa olodomor en ucraniano 1931 1933 Stalin mandó matar de hambre a todo el pueblo ucraniano no lo mataron a todos pero si murieron 6 millones ah si dice la hermana que Stalin corrigió a Churchill el de Inglaterra porque le reprochó tengo noticias de que murieron 4 o 5 millones de ucranianos y entonces Stalin un verdadero cínico patán le dijo lo corrigió y dijo en toda la unión de repúblicas socialistas hubo hambre queriendo justificarse y en total murieron de hambre 10 millones para tu información y no nada más los pobrecitos ucranianos no es que ellos si ustedes se meten a una página de los prorrusos van a decir no pero es que todos los rusos tuvimos hambre en todos lados hubo muertos verdad porque se hacen las víctimas no hubo un decreto de Stalin para que les quitaran todo el grano a los ucranianos para redistribuirlo en las otras repúblicas soviéticas socialistas y matar de hambre a los ucranianos que no quisieron dar su grano no quisieron dar oigan pues compren compren nosotros trabajamos las tierras se los vendemos se los vendemos barato pero compren no señores aquí somos comunistas y todo ese grano viene para acá requisitado y al que no le guste pues ni modo esta es la ley exacta entonces pues la tradición contra Ucrania continúa y lo estamos viendo día con día vamos a rezar mucho hermanos y a seguir consagrando en privado a Rusia al corazón inmaculado de María para que no se desate una tercera guerra mundial nuclear porque hasta eso este señor Putin ha amenazado al resto del mundo todo lo que no es Rusia es Occidente todo lo que no es Rusia es Occidente ¿no? y Occidente es una amenaza para Rusia y por lo tanto ha amenazado al resto del mundo a Occidente con pues con armas nucleares y que son los los más grandes productores de armas nucleares es cierto son los que tienen miles de bombas nucleares fabricadas durante la guerra fría más que los Estados Unidos en esa guerra Rusia Ucrania se está decidiendo la suerte del mundo entero por eso es que muchos no quitamos el dedo el renglón de lo que a diario pasa allí en las fronteras del Donbass y en general en toda Ucrania en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén te damos gracias Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos has dado para reunirnos en tu nombre reflexionar sobre las palabras amorosas de la Virgen María que ha querido advertir a todos sus hijos a toda la humanidad de los grandes peligros de no haber arrepentimiento reparación por los pecados y sobre todo tanto agravio al corazón inmaculado de María y al sagrado corazón de Jesús a ti que vienes y reinas por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén si alguien quiere abundar sobre el tema del holodomor holodomor quiero decir holodomor así ¿verdad? lucratiando lea este libro pues es un ladrillo o la pena pero bien documentado de Annie Applebaum ha escrito mucho sobre los gulags y otros temas de aquella época se llama Andruna Roja la guerra de Stalin contra Ucrania es la misma de Putin contra Ucrania es la misma nomás cambiaron allí los personajes pero es exactamente la extensión de ese intento de exterminio de una nación muchas naciones serán aniquiladas y serán de Germán entonces pues pues vamos a orar para que eso no ocurra y que por lo tanto se les apriona la tercera guerra lean este libro está muy bien documentado ella es periodista historiadora de esas mujeres que se meten hasta la cocina y le conocen el color de los chones de buenos y malos si es que lean la en el su último libro es como la democracia va siendo destruida en todo el mundo es como profeta también ampliamente recomendado por su servidor el padre Carlos Eduardo Zúñiga México que pasen todos con la noche gracias andrú gracias